Cuando tenías a tu bebé, recién nacido, ibas al trabajo, llamabas, ¿qué tal el bebé? ¿qué tal el bebé? ¿cómo está? ¿cómo está? Pónmelo, y no habla. Yo he visto esas cosas en matrimonios, y pónmelo, y digo, no habla, pero hace, ay, ha dicho papá, no, ha escupido, o sea, tú has escuchado a papá por esa ilusión. Y luego, no ponme una videollamada, y comiendo en el trabajo, y tú, ah, y por la tarde corriendo a 200 por hora para llegar, mi bebé, mi bebé. Hoy ya no llamas para preguntar cómo está el de 14. Ya no le dices a mamá, pónmelo, quiero que me diga algo. Ahora peleáis, discutís, ahora llegas y está en su habitación, y él ya tiene ganas de ponerse al teléfono, ni tú tienes ganas de que él se ponga. ¿Qué nos ha pasado por el camino? Hemos herido el corazón, con traiciones, con fallos, con pecados, con decepciones. Amamos, pero estamos muy heridos. La gente cree que en el noviazgo se ama más, no, pero en el noviazgo no nos herimos tanto. El corazón no está herido, y por lo tanto no, tenemos mucha paciencia, lo vemos todo muy bonito, porque en el noviazgo no es que seamos otros, es que no nos conocemos. Porque no se puede conocer a alguien en unos meses. Y no es lo mismo ver a alguien dos horas al día o tres horas, que vivir y dormir con la misma persona todos los días. Ahí va a haber la peor cara tuya, pero cuando has tenido un mal día, te lo comes, estás tres horas muy bien, y luego vuelves a tu casa a desahogarte. Pero ahora estás con esa persona. No es que se ame diferente, es que el matrimonio simplemente es el resultado de todas las heridas, de año tras año, y entonces el corazón tiene amores lastimados. Seguimos amando, pero tenemos un corazón muy herido. Tenemos un corazón muy herido por infinidad de cosas. Por eso ya no tenemos tantas ganas de darle tiempo, y por eso tristemente pasa, que llega un momento que prefieres estar solo que con tu familia, porque tienes más paz. Y te dirán, no los amas. Sí, pero no sé qué pasa. Pasa que hay un cúmulo de heridas hasta así, se alen todas las tardes. Ahora solo hay reproches. No es que hayamos cambiado, es que nos hemos herido. Porque al final, todo lo que le damos tiempo, viene del corazón. Y cuando el corazón está muy herido con algo, no queremos estar muy cerca. Cuando nos hirió un amigo, queremos un poco de distancia. Cuando nos hirió un hermano, le damos un tiempo. Cuando nos hirió el pastor, nos separamos un rato. Porque lo amamos, pero la herida nos hace tener menos ganas de tiempo. Sana tu corazón y volverás a querer estar horas y horas con los tuyos. Que está en tu corazón.